¿Qué es la depresión? ¿Desde cuándo empiezas a deprimirte? Digo, con lo que me has platicado de eventos sexuales no gratos desde tu niñez, pues créeme que a lo mejor quizás yo estaría deprimido, ¿no? Pero más o menos, ¿de cuándo notas para acá que empiezas a sentirte deprimida? Hace 17 años. Perdón, ya me senté aquí. No, no te preocupes. A esta parte no me están cerca. Hace 17 años me vino la primera depresión muy fuerte. ¿Hace qué? 17 años. ¿Qué edad tienes? 46. Entonces, a los 31, 29, a los 29. Bueno, piensa qué pérdida tuviste ahí. Pues fíjate que no, ahorita con lo que te he oído, no. No, debe de haber una pérdida, claro, sí o sí. Puede ser algo muy sutil como el trabajo, un novio, puede ser pérdida de que te robaron tu carro, una pérdida. Puede ser muy simple que a lo mejor dices, no, no recuerdo, pero bueno, debe de haber una pérdida. Pero, ¿qué pasa, te digo, qué pasaría si empiezas a pensar que nada de lo que tienes es tuyo? ¿Dejarías de sentir que lo pierdes? Porque si no es tuyo, pues no perderías nada. Y sí, porque sí, este, sí pienso mucho, pensaba mucho en lo material, en cosas de que... Bueno, sí, si tienes una fijación por eso, no te estoy juzgando, ¿eh? Yo también puedo tener una fijación por lo material. Si tienes esa fijación, debe de ser algo material que perdiste a los 29. A lo mejor perdiste tu chamba, lo perdiste todo. No lo sé, ¿recuerdas algo? Sí, perdí mi trabajo. A los 29, ¿ya ves? Entonces, sí, porque ya pasó tiempo y es difícil relacionarlo, pero de que hay una pérdida, la hay, porque es la que te activa la depresión. Finalmente eso es. Pero, ¿qué pasó después de eso? Pues ya no trabajé. ¿Y no volviste a chambear? Vendí ya por mi cuenta. Ah, ya no volviste a chambear, no a tu madre, yo quiero estar deprimido como tú. ¿No? Pero te estoy haciendo ver, fíjate bien, cómo quizá eso que consideraste malo en su época, pues te llevó a algo positivo. Ya no volviste a ser empleada. Y ahora te mantienes tú sola, no sé, si alguien te ayude. Pero finalmente hay un trabajo como el que tenía, no volviste a tenerlo. Y eso tiene su parte padre, creo yo. O no sé, ¿tú quieres volver a ser empleada? Ahorita no trabajo desde hace cuatro años, que traía esto de los ojos. Ah, ok. Este, no trabajo porque no veo mucho. Ok. Entonces, ahora de, acabo de pasar una depresión hace dos meses, pero fuerte, fuerte. ¿Qué perdiste? Pues de que se me viene a la mente de que yo era una persona movida, una persona activa para allá, para acá. Bueno, ¿qué crees que es depresión? Tristeza. Baja presión. Desesperación. ¿Para qué te sirve una baja presión? Para no hacer. Vamos yéndonos a lo más lógico, a lo común, no ocupamos ni estudiar medicina, ni a lo común. ¿Para qué te sirve una baja presión? Para no tener presión, para no hacer. Entonces, ¿tu inconsciente te está mandando a la cama? ¿Por qué crees que te está mandando a la cama? Fuera de la actividad. Fuera de combate en términos biológicos. Porque hacer es peligroso. Es peligroso hacer y después perder. Duele. Obtengo algo, lo pierdo. Duele. Y me voy y me protejo en mi cueva. Y así no hago zona de confort a toda madre, no pierdo. No hago, no pierdo. Pero al final, fíjate cómo el inconsciente nos protege a estar vivos, ¿no? Finalmente eso es. A estar vivos, a estar bien. Pero al no hacer, es como no estar vivo. Pero no puedo luchar contra... Espera. Si yo hago es peligroso, puedo morir. De tristeza. Vamos a suponer. Porque se pierde y duele. Pero estar encerrado en una cueva, en una casa sin hacer nada, es estar muerto en vida. Fíjate cómo la solución del conflicto te está llevando a revivir el conflicto. Estás triste porque lo perdiste y estando en una cueva encerrado, no tienes nada. Entonces tú pierdes todo. ¿Cómo podrías contrarrestar eso? Yo tengo una paciente con represión actualmente, una consultante. Y le digo, es que tu principal... En términos biológicos, tu principal enemigo es tú misma ahora. Tus pensamientos son tu principal enemigo. Contra ellos tienes que luchar en términos biológicos. ¿Qué tienes que hacer? Si no tengo ganas de hacer nada, hacer. Es que no puedo. Pues es que no es de poder o no... Si tuvieras manca, coja, inhabilitada físicamente, pues te diría, bueno, tienes razón. Pero no lo estás. Al darte cuenta de eso, es tomar acción. Si no me quiero levantar, me voy a levantar. Irme a caminar. Es que conforme empiezas a hacer, empieza a tomar sentido otra vez a la vida. Pero sabes que el miedo no me deja de mi cuerpo. ¿Cuál es tu miedo? Yo me había dicho, sácase a caminar. Porque ahí usted está en depresión y está acostumbrado. ¿Qué es lo que te da miedo? Andar en la calle sola por mi vista. Y no hay quien te acompañe a caminar. O sea, pues mi niña, pues ella tiene que trabajar y estudia. Y no, y estudia y trabaja de noche, toda la noche. ¿Qué edad tiene tu niña? Ok, ¿y trabaja toda la noche? Trabaja, entraba, estudiaba a la mañana y de 3 a 9. ¿De la noche? ¿A qué hora llega a tu casa? A las como 15 a las 10. Ok, ¿y a esa hora ya se cierran las calles para caminar? No, pero yo me iba al parquecito de ahí de una... Ah, entonces sí ibas. Sí, sí iba. Pero haz de cuenta que un día iba caminando, pero como no vio mucho, yo iba enfocada al suelo. Y estaban unos niños jugando fútbol. Y cuando yo iba pasando, yo no me alcancé a ver así, que ya viene la pelota. No tuve el reflejo. A ver, ¿desde cuándo empezaste a perder la vista? Hace cuatro años. Porque eso finalmente lleva a tu depresión también. El perder la vista, te va a llevar a deprimirte por no poder ver, no poder hacer lo que te gusta. ¿Desde cuándo empiezas a perder la vista? Cuatro años. ¿Hace? O sea, ¿tienes qué edad me dijiste? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, quítale cuatro, son cuarenta y uno. ¿Qué pasa a los cuarenta y uno? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Hacemos descuento, dice. Cuarenta y dos. Vámonos a buscar el programante de la pérdida de la vista. Acuérdate, ¿dejo de ver a alguien o una vista forzada? Sería la tuya. No quiero verlo, me están forzando a verlo. Mi papá fallece. Fallece tu papá, lo dejas de ver. ¿Te fijas? ¿Qué te soluciona no ver? En términos biológicos, ¿para qué me sirve no ver? Tiene muchas soluciones buenas, mira. No me gustó que, me hubiera gustado no haber visto que se murió mi padre. Si no veo así, no veo cuando ya no están. Es que ya murió ella, cabrón, y me había dado cuenta. Como no veo. ¿Me explico? Ok, tienes cuarenta y dos, divídenlo en dos. ¿Cuarenta y dos? ¿En seis? En dos. ¿Ventí uno? ¿Su edad? Veintiuno. No, 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 la edad en que perdiste la vista, que empezaste a perder la vista, cuarenta y dos, divídenlo en dos, son veintiuno. A los veintiuno, búscate algo similar. ¿A quién pierdes a los veintiuno? Puede ser matrimonio, muerte, abuelo, abuela, madre. ¿Fue a los veintidós? Ok. Pierdes el contacto con la gente de tu trabajo, pierdes tu trabajo. ¿No tenías una pareja ahí? ¿No? No, lo del trabajo fue a los veintiuno. Ah, ya ves. Es otra cosa. ¿Ayudadora? Veintidós. Veintiuno. El que esté apuntando que ayude, que no. Ya con mis errores y equivocaciones, este. Es que se cuenta que... Búscate a los veintidós. No, no me platico. A los veintiuno. Búscate, porfa. Así trata de hacer memoria. Mira, cuando contestan rápido, no están chambeando. Cuando dicen, déjame ver, espérame. Porque obvio no está fácil. Espérame. Trabajaba entalado, vivía entalado, iba talado. Ah, cabrón, me llevaba a mi trabajo. Ah, iba con mi novio. Ah, terminé con él. Y empiezan a venir las memorias. Pues yo siento que todo mi trauma es que siempre fui tocado. Ya grande también. A ver, pero ya no te pregunté eso. Acuérdate que el cliente evade y miente. Pero tú no eres una de esas. Tú te vendes más caro. Fíjate bien. Ayúdame. Veintiuno. Veintiuno años. ¿A quién dejas de ver? O vista forzada. Pero casi siempre va a tener que ver con dejar de ver. Porque tu conflicto, cuando se desencadena, a los cuarenta y dos, dejas de ver a tu padre. ¿Quién se va ahí a los veintiuno? A lo mejor vuelves a perder otro trabajo, quizá. Y tu jefe te protegía y te ayudaba. Y de alguna manera lo dejas de ver. Es como perder a la autoridad. A quien te guía, quizá. Te cambias de casa de tus papás a casa de una amiga. Dejas de ver a tus padres. Pues estuve trabajando once años ahí y estaba muy apegada a mi patrón. Así fue como mi papá. Y él fallece. Después de que yo lo... ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías? Veintiuno... 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 Veintinueve. Eso no es. Hablamos de los veintiuno, hermosa. Veintinueve. Pone el noventa y siete. No lo descartemos. Quizá estés viviendo ciclos de nueve. Quizá. No lo sé. Pero vamos a los veintiuno. Porque veintiuno también es impar. Veintiuno también es impar. No lo sé. Vamos a los veintiuno. Recuerda así como... Bueno. Vámonos así. Perdiste a tu padre. Búscame una pérdida anterior. De alguien que te haya... Que hayas querido mucho. Que sea importante para ti. Mi patrón. Está caliente eso. Veintitrés, está veinticinco. Mi patrón. ¿Eh? Mi patrón. ¿Tu patrón? Pasará el vuelvo a... Es el que perdiste a los veintinueve. Antes de él. Está bien, ¿eh? No está mal. Está bien. Ya tenemos al patrón ahí. Antes de él, ¿a quién más se te viene? No importa la edad. Ok. ¿Te vino otra persona? Pues... Un otro que no se... ¿Qué edad? ¿Cómo? A los diecinueve. Diecinueve. Fíjate en cómo es el duplo de veintinueve. Son diez años después. O sea, lo que me dice es que tu novio representaba a tu jefe, tu jefe representaba a lo mejor a tu novio. Pero, ¿en qué términos? En términos quizá de autoridad. Lo que me está diciendo... Fíjate bien. A los diecinueve. A los diecinueve. Estamos hablando de una autoridad, ¿cierto? ¿O no? No. Hace falta. Pierdo a mi novio. ¿Tu novio era autoridad contigo? No. Mi patrón. Escúchame. Mi patrón me ayudó mucho. Escúchame, mi amor. No me estás poniendo atención. Tu novio con el que perdiste a los diecinueve, ¿era para ti como una autoridad? ¿Como tu padre? ¿Quién llevaba... A ver, vámonos al inicio. ¿Quién llevaba la autoridad en tu casa? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá. Ok. Entonces, él va a simbolizar la autoridad. Si tu novio ese se parecía a alguien, ¿a quién se parecía más? ¿A tu madre o a tu padre? Te estoy diciendo. Entonces, tu pareja simbolizaba la autoridad. ¿Correcto? Esa es pérdida de padre en los tres. No lo descartes. Perdiste a tu padre. Después, antes, a tu jefe, que simbolizaba la autoridad como tu padre. Aunque tu padre viviera. Yo tuve un jefe que era con papá y mi papá vivía. Y tu novio, que también era autoridad. Ok. Ahora, vámonos a tu concepción. ¿O a los nueve años? ¿Recuerdas haber perdido algo a los nueve años? Ahí, ahí sí, ya. Aquí, mira. Te guardamos una. ¿No? ¿No recuerdas? Ok. Fíjate bien. Vamos a quitar los nueve. ¿Correcto? Ok. Vámonos al embarazo de tu madre. Dime si tu mamá... Si recuerdas. ¿Se vive tu madre? Sí. Ok. Si no le vas a preguntar, pero... Trata de investigar si tu madre perdió a alguien estando embarazada de ti. ¿Sabes algo? No. Pregunta. Quizá perdió a alguien importante para ella. O quizá tu padre se fue. Un tiempo. Estando embarazada de ti. No, no. Sí. Sí. Gracias.